Continuación de la lección número 1 del curso de navegando el proceso de compra de viviendas financiadas en Florida por banco o prestamista privado para hispanos, ciudadanos, residentes, extranjeros e inversionistas. Por Sergio Maramillo Botero, su realtor de confianza del Southwest de la Florida. En esta continuación del capítulo número 1 vamos a ondear sobre varios factores importantes. Como los beneficios fiscales. En muchos casos los intereses hipotecarios y los impuestos sobre la propiedad pueden ser deducibles de impuestos, lo que reduce la carga fiscal y permite aprovechar mejor los ingresos. Apreciación del valor de la propiedad. En esta implica la apreciación histórica. Históricamente los bienes raíces tienden a aumentar en valor con el tiempo. Aunque hay fluctuaciones en el mercado, la tendencia general es de apreciación. Impacto en la riqueza personal. La apreciación del valor de la propiedad contribuye al crecimiento del patrimonio personal, ofreciendo una fuente adicional de seguridad financiera. La inflación puede aumentar el valor de la propiedad con el tiempo, mientras que la deuda hipotecaria generalmente se mantiene constante. Esto significa que, en términos reales, el valor neto de la propiedad puede aumentar significativamente. Ya sabe, llame a Sergio Jaramillo Botero, tu realtor de confianza. Él te puede ayudar a todas las dudas que tengas en mente. Llámanos al más 1-239-645-6017 o más 1-239-440-4104. Otro significado importante en esta lección número 1 es la estabilidad. La estabilidad que ofrece ser propietario de una casa no tiene comparación. A diferencia de los inquilinos que pueden enfrentar aumentos de alquiler o la necesidad de mudarse. Si el propietario decide vender la propiedad, los propietarios de viviendas tienen el control sobre su vivienda. Esta estabilidad es especialmente valiosa para las familias con niños, que se benefician de un entorno consistente y seguro. Además, ser propietario permite personalizar y modificar la vivienda según las necesidades y gustos personales, sin las restricciones típicas de los alquileres. Ya sabe, Sergio Jaramillo, su realtor de confianza con más de 20 años de experiencia en el mercado en el subwest de Florida, le puede ayudar a conseguir la casa de sus sueños. Solamente estamos a una llamada de usted. Llámenos pronto. En esta cuarta parte de la lección número 1 del curso, navegando el proceso de compra de viviendas y lotes, financiadas en Florida por banco o prestamista privado, para hispanos, ciudadanos, residentes, extranjeros e inversionistas. Por Sergio Jaramillo Botero, su realtor de confianza del subwest de la Florida. En esta cuarta parte de la lección 1, vamos a ver el valor de reventa. Aumento del valor. Con el tiempo, el valor de la propiedad tiende a aumentar, lo que puede resultar en una ganancia significativa si se decide vender la casa en el futuro. Mercado inmobiliario. Es importante estar informado sobre las tendencias del mercado inmobiliario local, para maximizar las ganancias potenciales al momento de vender. Esto incluye comprender la oferta y demanda, las tasas de interés y el desarrollo de la comunidad. Factores que influyen en el valor. La ubicación, las mejoras en la propiedad, el estado del mercado y la situación económica general son factores que pueden influir en el valor de la propiedad. Opciones de financiamiento. Refinanciamiento. Refinanciar la hipoteca puede ofrecer tasas de interés más bajas y términos más favorables, reduciendo los pagos mensuales y liberando recursos financieros para otras inversiones o necesidades. Líneas de crédito sobre el valor neto. Las líneas de crédito con garantía hipotecaria permiten acceder a fondos utilizando el equity acumulado, ofreciendo una fuente flexible de financiamiento para las mejoras del hogar, educación o emergencias. Recuerde, llame a su realtor de confianza, Sergio Jaramillo. El ingeniero con más de 20 años de experiencia de ventas de casas en el subwest de la Florida. Llámenos a estos números. Más uno, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete o más uno, dos treinta y nueve, cuatro cuarenta y uno, cero cuatro. Seguridad financiera. Tener una casa propia y el crecimiento del valor neto contribuyen a una mayor seguridad financiera, proporcionando una base sólida para enfrentar imprevistos económicos.